Intenté ser diferente en la vida, cacto, suicida, al final fui otro más entre tantos ¿Qué mierda vida? Encerrarme en mi burbuja no me ayuda, me consumes igual que el mundo real Pero mi alma no lo asume, yo me fumé tus mentiras, me bebí palabrerías Que decías en promesas que jamás verdad se harían, pero además Terror fue el dejarte entrar a mi mundo, para luego verte marchar y nada más Pero me quedan frases e imágenes, intentando vivir la vida fuera de los márgenes Sufro de diógenes, conexionando tu basura que el mundo llama amor Pero para mí es una amargura y me levanto porque nunca creí que me levantaría Estropecé, caí a propósito, a ver qué hacías, hiciste lo correcto Y ahora vuelvo a mis principios, no te culpo, soy intensidad elevado al infinito Intento ver amor donde hay yo, solo depresión Y la razón es que quiero sentir amor, no depresión Qué ironía, busco felicidad, busco alegría Y lo que encuentro es otra puta prueba más para mi agonía Lo peor, no puedo beber ron, fumar un blon, porque tengo promesas que hice a Dios cuando él me salvó Y no, no romperé por mucho que venga la sed de pie, me mantendré E intentaré ir cambiándome La falta de fe, de creer en lo que no se ve De tener esperanzas, de llegar a ver, de tanto creer Creer que llego es creer que soy perfecto Que defecto y siento que me pierdo cuando siento a si alguien afecto Solo afecto porque el efecto que yo les ocasiona Es el mismo efecto que el CO2 a la capa de ozono No razono, por mucho que intento se pone la lógica Mi vida no es dramática, es irúnica No razono, no razono, no razono, no razono